Kew Gardens, el mayor jardín botánico de Reino Unido, celebra este año su 260 aniversario y lo hace poniendo en valor la riqueza de su colección, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003 y destacando la importancia de su trabajo. En este entorno se respira un respeto profundo por un paisaje centenario que atrae cada año a casi dos millones de visitantes que acuden para pasear por sus más de 100 hectáreas. Los jardines se crearon en 1959 cuando la princesa Augusta, madre del rey Jorge III, funda un pequeño jardín que rápidamente se convirtió en uno de los parques botánicos más importantes del mundo. Tal fue el interés que despertó que en 1840 se abrió al público. Este lugar alberga numerosos tesoros arquitectónicos como el Kew Palace, el edificio más antiguo del complejo, que fue la casa de verano del rey Jorge III durante el siglo XVIII, o la gran pagoda que ha sido restaurada recientemente. Durante este 2019 tanto el Kew Palace y la gran pagoda están abiertas al público. También dos nuevos jardines, uno de ellos de Children Gardens, para acercar a los más pequeños al mundo de la botánica. ¡Gracias!